Ya hemos iniciado, como todos los años, con la convocatoria a docentes para la presentación de proyectos de pasantías educativas para el nivel medio. Los docentes, bueno, pueden comunicarse al centro, digamos, la Secretaría de Vinculación, que depende de la Secretaría Académica, con la presentación de proyectos por medio de sus consejos departamentales. Estos proyectos son abiertos a la comunidad educativa del nivel secundario, ya sean locales de Río Cuarto o de la región. Ya de hecho hay varias escuelas que se han estado comunicando que son de la región, que están interesadas por las pasantías, así que tenemos ya muchos pedidos. ¿Y en estos proyectos qué objetivos o qué aspectos se intentan fortalecer desde la facultad? Uno de los aspectos es que los estudiantes de la escuela secundaria puedan ponerse en contacto con las carreras que se dictan desde nuestra facultad, que conozcan cómo se trabaja, las distintas disciplinas en el ámbito universitario, vincularnos con los docentes también del nivel secundario que promocionan estas actividades para sus estudiantes, trabajar con ellos, dar la posibilidad de que el estudiante secundario conozca un laboratorio, trabaje en un laboratorio, conozca cómo se dictan las materias en el ámbito universitario. Es una vinculación muy estrecha con los estudiantes y docentes del nivel secundario. Las propuestas docentes se reciben hasta fin de mes y cualquier consulta pueden dirigirse a la Secretaría de Vinculación que ahí van a poder hablar sobre el formato y demás. Por último, Secretaria, una vez finalizada esta recepción, ¿cuándo estarían comenzando ya con cada una de las pasantías? Las pasantías en general se hacen durante la primera y segunda etapa del año. Dependiendo del cronograma, inician en general a mediados de abril, ya inician las primeras pasantías. Todos los años, una vez que se analizan todos los proyectos presentados, se hace un cronograma y se invita a las escuelas a su participación. ¡Gracias! ¡Gracias!